Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 12 de Pokémon Luna y Diamante de Dual Random Harlem Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos ayer Bueno, ayer tuvimos una batalla dura, la verdad Disculpe que estaba jalando algo Tuvimos una batalla dura, la verdad, contra la líder de gimnasio, Gardemia De verdad, no pensé que iba a ser tan fuerte el Pokémon que me iba a sacar Nivel 27, de verdad, esta vez ni siquiera lo vi Me he ido, como quien dice la de Dios, a ver lo que pasaba en la batalla Y bueno, lamentablemente tuvimos una pérdida que fue el Evanox Que pudo haber sido Doja Cox, pudo haber sido cualquiera de los demás también Porque esa bola hielo del Walren que me tiró una, dos, tres, cuatro, cinco veces Cada vez su potencia fue más y eso de verdad me ató, la verdad De no ser porque lo paralicé de suerte, hemos ido más rápido nosotros Y no creo que no contaba la batalla Así que ayer nos quedamos así, no he hecho nada hoy día Lo he dejado tal y como estaba ayer, con el Evanox debilitado Y los demás Pokémon también heridos Así que vamos a continuar a ver qué cosas hay Hoy día veo qué Pokémon de agua pongo en el equipo para volver a nivelar Así que chicos, gracias, gracias por el apoyo que están dando al canal, a la serie De verdad se los agradezco de todo corazón Sus likes, sus comentarios, de verdad Cada día me ayudan más a poder seguir creciendo Todas sus opiniones importan Y todo su apoyo Así que como siempre digo, la meta es 65 likes Mínimo, no estaría mal Para empezar, para seguir con esta gran serie Por favor de seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter Para estar en contacto con todos ustedes Me gustaría también recibir el apoyo por ese lado Para también estar en un contacto más directo Si puedan seguirme Pero bueno, si eres nuevo y no estás suscrito Recién estás viendo este episodio Suscríbete al canal Para que seas parte de esta linda comunidad Y no te pierdas nada de estos episodios Pero bueno, sin más que decir Voy a continuar con la serie Voy a continuar con la serie A ver, vamos a ver qué cosas hay afuera Si hay alguna sorpresa o no sé Después de la gran victoria Con sabor a un poco fastidio Vamos a tener que seguir Creo que ya puedo usar corte Eso significa que creo que puedo ir a la guarida acá Del equipo galaxia Que me parece que está en la parte de arriba No sé si tenga que hacer esa misión Así que vamos a ver Primero voy a dejar a... Ahí están todos los que he capturado hasta ahora A Totoday podría poner también ¿Verdad, no? A ver, Levanox tiene algún objeto o no Entonces lo vamos a sacar Lo vamos a poner acá en la caja De los muertos Vamos a ponerle la caja de la tumba Siempre me gusta llamarlo así ¿Dónde está? ¿Dónde está? La U... Tum... Ahí está, tumba Ya está, ahí lo vamos a dejar Lamentablemente es nuestro primer caído Nos quedan nueve vidas Ahora voy a pensar bien A cuál de estos tres Pokémon de agua O cuatro o cinco Porque hasta Wingull también es de agua Voy a poner en el equipo Lo voy a decidir al final Porque todos están en nivel bajo No los podría llevar ahorita A la aventura Podrían ganarles Ya mañana entrenaré a uno de ellos Así que Al final del episodio Voy a pensar a quién poner O ya mañana les puedo dar la sorpresa Bueno, mañana no El lunes Porque mañana es el especial de 500 Y me encantaría verlos todos ahí Así que por el momento Voy a llevar a cinco en el equipo Los que estamos aquí Así que vamos a entrar a esta guarida A ver si podemos hacer la misión de acá Vamos a ver qué cosas se encuentran en este lugar Este mundo No sé qué cosa dijo Le doy la bienvenida a las instalaciones Del equipo Galaxia Batalla, sí Sí o sí tengo que hacer esto Lo siento Pero el equipo Galaxia No acepta niños como miembros Vamos a empezar este episodio Con batallas contra el equipo Galaxia Espero que no tengan ningún Pokémon peligroso Y los niveles También los niveles A considerar Nos manda un Fore 3 ¿De qué nivel? ¿De qué nivel? 18 Bueno, es manejable Vamos a poner a A Ángel Para que le haga rueda a fuego Nos ha decidido rápido Vamos a... Uy, venganza Que tengo que... Uf, le gané un solo golo Va a pasar rápido algunas batallas ¿Qué dijo? No lo vi Crescelia Crescelia Roselia había visto yo Que es un legendario Empezando el juego Si me quiero algo tranquilo Me mandan a Crescelia Bueno Es tipo psíquico Vamos a ver cuánto le dejó con mordijo Vamos a hacer doble equipo Vamos a bajarle bien Porque es tipo psíquico Esta Crescelia Bueno, la bajó más o menos Otro mordisco Velo sagrado Se va a proteger He fallado Confusión a un Pokémon De tipo fuego No me gusta No falles No falles por favor Bien, bien Es muy eficaz Vamos con otro Yo creo que puedo resistir Otra confusión Vamos Ángel Perfecto Vamos No falles No falles Ahora sí no puedo Tengo que cambiar A ver Si me vas a hacer confusión Acá de rato Tengo a Tobías Podría hacerte Debería intentar usar corte No más Ni modo Doble equipo Vamos a usar corte Bien Crítico creo que hizo Bien, bien, bien No ha sido tan difícil la batalla Ahora vamos con el otro Estamos reuniendo Pokémon Para una misión sorprendente No te entrometas Ahora vamos a ver Qué Pokémon tiene Este otro galaxia Byplum Byplum Vamos a sacar a Chris Debería ganarle de un fuego Que me hace Aromaterapia No pasa nada Vamos con Asqua Somos primeros Debería ganarle de un solo golpe O de dos máximo Y al otro golpe le gano Chris Tienes que aprender un ataque de fuego Bueno Polvo, veneno No, no me envenenes ahorita Voy a tener que ir corriendo Al centro de Pokémon Si yo sí No me va a quedar de otro Vamos con otro Asqua Y acá vamos con un Byplum El veneno resta a Chris Ni en cada Ni en cada También es de fuego De hierba Vamos a seguir con Chris Debería ganarle de un solo ataque Ya está Pasó, pasó, pasó Ya está En esta gran misión absoluta Sorprendente Si sueñas comer su resultado Según día no interfieras Ya Vamos a ir a recuperar No quiero perder a nadie en el equipo Ya perdí a alguien ayer No quiero perder a nadie hoy Así que vamos rápido a recuperar Uff Espero no tener batallas difíciles Prometo que el lunes Voy a entrenar mucho mejor Si el día de gimnasio He tenido su Pokémon A la edad del 27 Mínimo lo puedo tener Todos mis Pokémon Así que Eso es lo bueno De este Hablum Pero para entrenar Sí me voy a tener que dar Un buen tiempo La verdad A ver ¿Qué más hay arriba? Acá hay científicos Ok, tengo que pelear Con cada uno de ellos Espero que no A ver Nos manda un Polyrear Manejable Vamos a ver ¿Cuánto baja Chispa? Ok, ok Duérmeme de golpe Qué agresión Danza lluvia Bien, desperté Uff, uff, uff Ha sido ingenioso Salió de pelo esta batalla Qué bueno A ver Acá hay más batallas Acá creo que tenemos que salvar al científico Muchas gracias Nos encanta que la gente Venga a donar sus Pokémon Yo no he venido a donar mi Pokémon ¿Qué te pasa? Vamos a pasar esto rápido Bastido Guau, guau, guau Y no tengo ningún Pokémon de agua A ver No está No es tan fuerte Yo creo que con Cono Gaming Puedo usar Absorber Y ir bajando la vida Poco a poco Mofa Hace protección Placaje Creo que no tiene buenos ataques Eseco metálico Y creo que puedo ganar Creo que puedo ganar tranquilamente Ni le he enseñado hierba al lazo ¿Verdad? Ahorita le voy a enseñar Voy a que sube nivel 24 Ay, no vi qué Pokémon era ¡Vikabol! Bicho eléctrico No me puede matar Bicho eléctrico Vamos a poner a Chris Bien Falló el polvo veneno Y dijo otra vez Me van a Me van a Envenenar Ya le hemos ganado un golpe Ni por el último Xyxagun Ya, ya está Este Pokémon Es más manejable Vamos con Ascuas Bien, lo quemamos Gol de cabeza No nos baja mucho Quemadura Fuego Ya está Uf Chris o de nivel 23 Ya está A ver Ah Yo pensé que tenía que salvarte Nuestra visión es llevar a cabo Nuestra tarea Sin preguntar Todo Por el nuevo orden mundial ¿El nuevo orden mundial? Esto sonó Illuminati Illuminati Detectic en este juego Al que nos llevará nuestro líder Ok, ok Tú también eres parte de la magia Illuminati Vamos a ver que tiene científico Federico Nos manda Celebi Ok, ok Es el segundo Celebi Que vemos en este juego Cómo estos científicos Tienen Pokémon legendarios Alguien me lo explique Vamos con Chris Campana cura Se ha curado No se ha curado No sé Vamos con Hoja Mágica Guarda Vamos con Ascuas Dos Ascuas más Y le gano Me lo sangrado Ya está No pasó nada No tiras de Rosita Sí, ya me fui No te das cuenta Vamos a ver Vamos a ver qué más hay arriba Uy, no voy a hacer que tengamos una batalla Contra esta líder Cómo vamos con gente Estamos bien, creo Voy a arriesgar ¿Qué quieres equipo Galaxia? ¿Por qué se han llevado nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? A ver Tengo acá a salvar todo ¿Eh? ¿Querías algo? La verdad es que no sé Ni por qué pregunto ¿Pretendes liberar a los Pokémon? Como si lo fueras a conseguir Creo que se viene una batalla Con otra comandante Creo A ver ¿Quién eres? Comandante Ceres Que no tenga nada difícil Por favor ¡Armaldo! ¡Ah! Armaldo es acero Creo No roca acero Me parece A ver Y no le enseñé Vamos con Konogui Fortaleza Puedo hacerle absorber Al contra Le bajo No le bajo ni miércoles Ya poseo lodo Pistola de agua A ver Le puedo hacer corte de furia Y poco a poco Mi corte de furia Será más fuerte No Estoy en serio El problema Esa garra metal Me va a matar En el otro lugar ¿De qué impongo entonces? Tobias No tengo buenos ataques Que ahorita a esas alturas No estoy teniendo buenos ataques Con mi Pokémon Ahora vamos con Tobias Pistola de agua No me baja mucho A ver ¿Cuánto le baja confusión? Lo bueno Que somos primeros Le bajo un poquito más Pero Como garra metal No, 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 no Tobias Tobias Baja mucho Otra garra metal Me mata Que la garra metal Lo resiste Doy a Cox Pero Podría serle supersónico Y empezar a confiar A que se confunda A ver Él sí resiste bien ¿Es efectivo o no? ¿Es eficaz o no? Bueno, sí le baja un poco Ya, ya Vamos bien Vamos bien Otro impacto Electrono más Ya, le ganamos Este armado Uf, ya me la estaba poniendo Difícil A ver ¿Cuál es otro Pokémon? Bueno, quiero tener problemas Fluffy ya Fluffy tipo agua Tipo eléctrico Diré que estoy hablando A ver Vamos a poner a Ángel Vamos a hacerle Rueda fuego Somos primeros Perfecto Le bajo algo Es por a dragón Eso me Baja la velocidad Eso no me gusta Ahora Fluffy va a atacar Primero con impact Trueno ¿Cuánto me baja? Me ha bajado 19 pesos No me pasa Tiene una valla sidra Todavía Quémalo Por favor Me baja el ataque Todavía Vamos Quémalo 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 Por favor Quémalo Por favor Vamos 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 A ver Otra rueda fuego Quiere bajar el ataque Lo más que pueda Ya mi rueda fuego No me va a servir Al menos Quémalo Al menos Quémalo Si no le vas a bajar Mucha vida Vamos Vamos Quémalo No lo puedo Ángel 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 Vamos Vamos Voy a tener que cambiar De Pokémon Ya me di cuenta Estoy haciendo muy poco Voy a poner a Charmeleon Vamos Tú eres el de la esperanza Pero a Dragón Bien El ataque falló Voy a hacerle Furia a Dragón Se lo hubiera hecho Aspas Pero creo que con Furia a Dragón Lo mato Bien Lo maté Ya está Ya está Ya está La batalla más fregada La pudimos pasar Perfecto Nadie cayó Ha ganado la comandante ¿Cómo he podido perder contra un Megatrefe? Las imprudencias se pagan Bien Bien Vaya Nos los has puesto difícil Pero no importa Hemos terminado las investigaciones Sobre la estatua Y Ben Uyak Ha canalizado la energía Del valle eólico Así que Aquí no nos retiene nada Por si no lo sabías Nuestro líder Ha estudiado la mitología Pokémon Y con el poder De los Pokémon míticos Podría reinar en Sino Te sugiero Que no vuelvas A meter las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos Ok Que lo más probable Es que lo sigamos viendo La sigamos viendo He recuperado a mi clan Feiri Todo gracias a ti ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio Y que por eso Debía dárselo Aún no sé de dónde Sacaron esa idea Desde luego Están en otra órbita Menos mal que ya se han ido Muchísimas gracias por todo Ahora no puedo agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda ¿Tu tienda? ¿Cuál es tu tienda? A ver Ha sido grandes batallas Y dentro de todo Las pudimos manejar Pudo haber sido peor La verdad Pudo haber sido peor Acá hay un bote de basura ¿Cuál es la tienda De este tío? No tengo ni idea No, pero espérate Por acá arriba Creo que hay No Acá, acá, acá Si voy por acá Creo que hay un objeto Así que Quiero ver eso Acá hay un objeto Que es algo bueno Por favor Ladrón Bueno, ya que estamos Hablando de MT Vamos a enseñarle Yerbalazo A nuestro querido Cono Gaming Tobias También puede aprender A él Le voy a borrar El corte furia No me ayuda mucho Vamos a borrarle El corte furia Y ya está La verdad que en este juego Solamente puedes usar Un MT por Pokémon No le puedo No lo puedo enseñar Este a otro Así que bueno Ya está Ya está, no importa Eso era lo emocionante De estos juegos La decisión importante Que tenías que tomar Para enseñarle Un MT A un Pokémon Si no Caballero Ya lo usaste Pero bueno Creo que tenemos que ir abajo Ahora Vamos a comprar Pokébolas Porque se nos vienen Nuevas rutas No hay Superbolas todavía Eso no me gusta Pero ya que importa Comprar unas 20 Creo que Es más que suficiente Y cruzad los dedos Chicos Que nos salga Como un Pokémon ¿Qué es esto? A ver Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿A ti te salvé? No Tienes el portador Tú eres un viejito El que evalúa Los motes Un MAMUWIN Por un Staraptor Wow No está mal Tu oferta Caballero Pero lo que estoy buscando Ahorita es Una poción O algo que me quieran regalar A ver Tu viejita Tengo este MT O un MT Bien, bien, bien ¿Qué es la MT67? A ver Reciclaje Pudo haber tocado algo mejor Ustedes Vallas en Ciudad Corazón ¿Tú qué me dices? Ja, ja, ja Te vas a quedar sin banderas Medallas de gimnasio Pero no sé qué culo Sí, ya No se apiadan de esta pobre chica Que quiere algún objeto Parece que no Pero bueno, ya Vamos a ir a Nueva Rufa Tú, Christy Qué tiempo sin verte Seguro que te he cogido por sorpresa Y te estarás preguntando quién soy Pues yo soy el padre de Leon Y también colaboro con el profesor Serval He venido desde muy lejos Para ayudarte a petición del profesor ¿Cuántos Pokémon has encontrado, Christy? Vaya, vaya Ya has visto 140 ¿Tan rápido he visto 140 Pokémon? Todo me hace para ti ¡Repartir experiencias! Bien, bien Esto me va a ayudar para entrenar Bien, bien, bien Para ir por el camino de bici necesito una... Ok, ok Necesito una bici ¿Acá alguien me da la bici? Creo que sí, ¿no? Acá, creo que este es el señor que me regala la bici Por haberlo salvado Gracias por rescatarme Acepta esto Una bici Bien, bien, bien No me acordaba de esto, la verdad Hace tiempo que no paso este juego ¿Se dice algo, Clashfairy? No De verdad, por el Monte Corona que había ido Bueno, tenía que usar el... La piedra, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? La fuerza para poder pasar por ahí Entonces hay que ir por abajo Vamos a usar la bici como objeto clave Vamos a usar la bici Así que nada Aunque, por cierto Por cierto, por cierto, por cierto Acá me pareció que había un lago ¿O no? Acá hay un lago Y esta es Ruta 201 Y esta es Ciudad Betusta O sea que acá podemos capturar un nuevo Pokémon de ruta, ¿eh? En la misma Ciudad Betusta Y no lo voy a desaprovechar Así que... Vamos a usar la caña Y ojalá no salga buen Pokémon Como nos ha estado tocando todo este tiempo Cuando he estado pescando Así que... Vamos con Fue A ver... Quiero pescar Vamos, vamos Que salga algo bueno, por favor Que salga algo bueno Hoy no pican Pero voy a hacer que piquen O sea, tiene que picar No pican ¡Picó! Ahí está Ha picado un Pokémon ¡Será el primer Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos que un... ¡Lican Rock! ¡Lican Rock es un buen Pokémon, ¿eh? Bien, bien Que haya salido este Pokémon A ver, vamos a hacerle Supersónico Porque cualquier cosa lo mato ¿No le afecta? Ah, ya no Sí, sí le afecta Ya, ya se hirió Está en nivel 4 Así que debería entrar rápido a la Pokébola Vamos, vamos Entra rápido a la Pokébola Se tiró de golpe Se vuelve a herir Vamos a usar otra vez la Pokébola Vamos, Lican Rock Tú puedes ser un gran Pokémon Nada Nada Otra vez Vamos, vamos, vamos Lican Rock Una Wow Va a ser un poco recio Lo más probable Pero... Con paciencia Entra este Pokémon Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Que entra este Lican Rock Vamos, vamos, vamos Una Dos Tres No, no entró Me estoy poniendo un poco ronco ya Nada A ver, ¿cuántas Pokébolas tengo? Todavía tengo 41 Creo que me he emocionado Vamos, entra, entra, entra Una Dos Tres ¡Ya está! Perfecto Capturamos un Lican Rock, chicos Buen Pokémon A buena adquisición En el agua Encontramos un Lican Rock Pokémon de roca en el agua Me digo que todas las veces que he pescado Me ha tocado buenos Pokémon No me puedo quejar ¿Quieres darle un nombre? Sí A ver, vamos a ver El nombre que se va a llevar Este gran Lican Rock A ver, vamos a verlo ¿Quién se hará el elegido? Este Lican Rock se va a llamar A ver, a ver, a ver Ese Lican Rock se va a llamar Max Gamer Max Gamer XZ Amigo, Max Gamer XZ Te he llevado el nombre De este gran Lican Rock Que lo vamos a poner Ahorita mismo A ver, te voy a poner Max Gamer Yo creo que Max Gamer Si alcanza A ver, M-A-X Es varón, por cierto Dame Ah, Max Gamer Ya está Max Gamer XZ Listo, amigo Max Gamer Te llevas el nombre De este gran Lican Rock Y si tú también quieres mote Puedes ponerlo en la caja De comentarios Y así vas a poder llevar El mote a algún Pokémon Así que bueno Ya estamos 22 minutos Del episodio Voy a recuperar Y lo voy a dejar abajo Ya para el lunes Continuar Con la nueva ruta Que se viene Se ha hecho un poco largo Este episodio Con la batalla Entre el equipo Galaxia y todo Bueno, ya está Ya está Aún no decidí que Ok, ya No tienes el kit de explorador Te consigo que vayas A ver al hombre Que vive al lado Ok, ahora ya no puedo pasar Sin tener el kit de explorador Bueno, ya mañana El lunes vamos a hacer eso Así que chicos Espero que les haya gustado El episodio de hoy Si ese ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor de activar La campanita si no lo has hecho Y si eres nuevo en el canal Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes sociales Facebook, Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Y mañana es el gran especial De 500 suscriptores Espero tenerlos ahí A todos chicos Conmigo será Hasta el día de mañana Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós Adiós y cuídense Adiós y cuídense